Voy a seguir las instrucciones de la cúpula y esta misma noche compro un boleto de avión para irme a la... Ernesto Martínez no va a recordar nada Sofía le suministró un narcótico que produce un efecto que todos conocemos como laguna alcohólica Eso es increíble Me hiciste sentir como nunca Gracias por esta noche tan maravillosa ¿Maravillosa? Quiero pedirte permiso para llevármela el fin de semana a Palm Springs Voy a ver a un diseñador para que me haga mi vestido de novia y quiero que me acompañe Pues, haz lo que quieras ¿Quién eres realmente? Alejandra ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué tenías fotos mías? Por el momento solo tienes que saber que soy alguien que te quiere mucho Probablemente La persona que más te quiere en este mundo ¡Mamá! Muchas gracias, Joel Gracias por qué Por estar Por acompañar a mi amiga Por amarla Gracias a ti más bien Yo sé lo importante que Ella y toda su familia son para ti Es que me hubiera encantado tener más tiempo para que No sé, para que conviviéramos Para salir, para Para ser amigos Pero desafortunadamente eso no va a poder ser Vas a tener que romper todos los vínculos que tienes con Sofía y con su familia Es por tu seguridad y por los tuyos Y posiblemente Esta sea la última vez que la veas ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros? No lo sé, mi amor Ya sabes quién es tu padre Y qué es lo que hace ¿Por qué volví? ¿Por qué me hice pasar por Alejandra? Pero todavía hay muchas cosas que tengo que contarte Bueno Tenemos todo el fin de semana para eso No Tenemos toda una vida para eso Yo creo que Voy a tener que volver a esa boda con Ernesto Hay muchas cosas en juego que tienen que ver con las niñas Con las que esos infelices se están lucrando A ver, te estás casando Es decir, Alejandra se está casando con él Solamente para proteger a esas niñas Sí Todo es parte de un plan que tenemos con Joel ¿Te acuerdas ya? Joel El que nos ayuda a cruzar la frontera El que nos protegió de la gente de mi papá Así es Él y otros más Hay toda una operación que no puedo contarte Si tú me pides que huyamos lejos de tu padre Y todo lo que él representa para ponerte a salvo Yo lo hago En este momento no hay nada más importante que tú y tu bienestar, mi amor Pero tú decides No, mamá Tenemos que volver Así tenga que seguir fingiendo ser la tonta que Paula maestró Tenemos que regresar a terminar lo que tú empezaste Yo tampoco quiero abandonar a esas niñas Y no pienso dejarte sola en esto Y nada de lo que digas Me va a hacer cambiar de opinión Me? 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 Ernesto, no deberías ver a la novia antes de la boda. Es de mala suerte. Mala, buena. Cualquier suerte es extraordinaria a tu lado. Estás hermosa. Es un sueño. Estoy acostumbrado a saltar coches, pero bueno. ¿Cómo nos vemos? ¿Te gusta, Alejandra? Estás hermosa. Tú también muy guapo, frío. Pues, ya sé lo que se puede. Se ven muy bien, muchachos. Bueno, nosotros vamos a adelantar la iglesia. No te vi, no te vi, no te vi, no te vi. Hasta luego. Todo va a salir bien. Vale. Tiene que. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Es tarde. No, sorry about that. A guy holed up with a judge from San Antonio. He went to talk to me personally before signing the search warrants for all the safe houses. ¿Cosiguiste todas? Lo único que falta es una de Miami. No, 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 Richard, Richard, Richard. We need to get all in. If not, this operation is going down the tube. ¿You understand that? You understand. I know that, all right? Do not worry. I guarantee you we will have all of them tomorrow. Okay? Are you ready to go? Yeah. All right. Let's go see who this big man is. Listo, voy a tomarte la presión Deja el baunamómetro en el otro cuarto Yo te entiendo, ¿ok? Vengo ahorita Haz la llamada Listo, ya la encontré No sé dónde tengo la cabeza A ver, a ver qué tal estás No me digas eso, Raquelita, qué bárbaros Pero si de plano es como sacarse la lotería, tú... Sí, 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 le voy a correr a contarles a Andrés y Elisa Les va a dar un gustazo Ándale Ándale, mija, me saludas a Santiago de la chiquita Bueno, chao Híjole Ah, güey, ¿qué? ¿Cuál es la buena noticia? No, hombre, fíjate, ¿tú qué? Pues no sé, un negocio rarísimo por internet ahí que hizo con un príncipe nigeriano ¿Y cuánto creo que se fueron a sacar, tú? ¿Ah, sí? 40 mil dólares se ganaron estos No, eso en México es un dineral, mija Les va a alcanzar para su negocito y para todos los cositas ¿Y no será que el nombre del príncipe nigeriano es Julián Martínez? ¿Te da miedo abrirlo? Ya sé que se trata de mi sentencia de divorcio ¿Tienes miedo de arrepentirte? No Es solo que en el momento que abra este sobre Estaré terminando definitivamente con Max Me imagino que eso duele, ¿no? No, no es dolor Es esa sensación de cerrar un ciclo para iniciar una nueva Una especie de nervios Como miedo a dar un salto a lo desconocido Vamos a dar ese salto juntos Ven, que te ayudo ¿Ves? ¿Dolió mucho? O un piquetito de un mosquillito O una inyección que te dan por ahí Mamá, mamá Tenemos las mejores noticias del mundo mundial ¿Qué? ¿Charlie se curó? ¿En serio? ¿Ten remisión de su enfermedad? Es verdad Rodrigo le salvó la vida A Charlie le quedan muchos años por delante Me alegra muchísimo, Max Ale ¿Estás nerviosa? Un poco Sabes que eres mi héroe Vamos Por fin vas a conocer a Big Man, ¿eh? Sí Finalmente se va a adignar a conocer, ¿no? Tenías que ganarte su confianza primero Podría sentirte orgulloso de que aceptó a venir a tu boda ¿Pusiste el cerco de seguridad que le pidió? Por supuesto que sí, señor Me gasté una fortuna en estos escoltas Son de primera calidad Y me gasté otro tanto en sacar de aquí a la prensa Estoy empezando a creer que este señor se siente mejor que el presidente Tal vez lo sea No por mucho más tiempo ¿Crees que es un político? No tengo idea No tengo idea Pero este señor sabe cómo guardar su identidad como locura Pero ya esa facha se terminó hoy Y mañana la red entera We'll finally get those pigs Yeah And all the sacrifices that Sofia has done are going to be worth it Yeah Llega con estilo Bueno, ven, vamos a recibirlo No, vamos a recibirlo No, vamos a recibirlo And every time No, vamos a eine Queue COM Yo Abraham Dios mío. ¡No! ¡Afuera, afuera! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no!